Leonardo está mintiendo, pero desde muchas esquinas. Mamá, Margarita, gran cuidado. O Andrés que aclare o que diga si Leonardo alguna vez ha pagado una consulta de algún médico. Yo estoy enfocado ahorita en mi trabajo, terminé la película y estoy promocionando las próximas dos que estamos. La vergüenza, mi trabajo. Margarita Portillo, esposa de Andrés García, ha dado réplica al comunicado que lanzó Leonardo con respecto a la salud y supuestos malos cuidados que ha recibido de su padre, luego de que la mujer del primer actor revelara que el artista decayó por una supuesta sobredosis de cocaína. Debido a que en el texto Leonardo señaló a Portillo de impedirle verlo y no atender a su papá como se debe para su recuperación, la mujer de don Andrés se enlazó a través de una videollamada al programa Ventaneando para emitir su postura al respecto. Yo no, yo nunca he tenido un problema hasta este momento con Leonardo. Margarita comentó que ella jamás ha tenido ningún contratiempo con Leonardo, que hasta ese momento, al parecer, siempre habían llevado o llevaban una buena relación, que siempre lo apoyó y que siempre ha recibido llamadas suyas de consuelo, cuando han colgado llorando por la forma en la que su padre lo ha tratado. Además comentó, Andrés sí le ha impedido, le dice a veces que no lo quiere ver, en muchas ocasiones. Con relación a los supuestos malos cuidados que le brinda a García, Margarita comentó, que yo sepa o Andrés que aclare o si diga si Leonardo ha pagado alguna vez una consulta de algún médico o ha pagado al menos una caja de aspirinas para su padre. Yo quiero saber eso, porque hasta hoy Sandy, la mamá de Leonardo, le sigue pidiendo dinero a Andrés, porque Leonardo supuestamente no tiene dinero y nunca le da dinero. Leonardo García, no creo que nunca él se haya ocupado de llevar un médico y que lo haya pagado. Acerca del contratiempo que originó la fractura de la relación entre los famosos padre e hijo, Margarita dijo, Pues esto, si ustedes buscan en los anales de la historia de su relación, tiene toda la vida. Al respecto del distanciamiento entre Andrea García y su padre, Margarita también aclaró, Le marcó un día, pero después de hablar con ella me dijo, Bloquéala, no quiero hablar con ella. Y me lo dijo Andrés, porque a él no le gustó que después Andrea estuviera poniéndose a dar entrevistas, cuando durante 10 años nunca se paró por aquí, porque Andrea le dijo, Ay papá, es que yo quisiera ir a verte, pero no tengo dinero. Si tuviera dinero, tomaba un avión e iba a verte. Entonces Andrés le dijo, Toma esta, porque siempre está esperando a que yo diga sí. Te mando dinero como siempre para que vengas, pero ya no. Poniéndose a dar entrevistas y entrevistas y entrevistas, cuando durante 10 años nunca se paró por aquí. Posteriormente la esposa del actor de 81 años de edad, salió apoyando a su propio hijo, diciendo lo siguiente. ¿Qué tiene que ver mi hijo? Cuando mi hijo lo único que ha hecho es tener atenciones para el que es su padre. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.